Un presunto delincuente murió en medio de un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en el noroeste de Guayaquil. Minutos antes, el ahora oxiso habría participado en el robo a una farmacia ubicada en la cooperativa Juan Montalvo. Escuchemos. Son imágenes captadas con teléfono celular en el instante en el cual el sospechoso fue sometido por agentes policiales. Para esos momentos ya se encontraba herido de bala y no tuvo más alternativa que rendirse ante la presencia de los uniformados. Y amenaza a los policías con disparales. Los policías actúan en su uso progresivo de la fuerza. Le provocan heridas. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía principal de la cooperativa Juan Montalvo. Una amplia mancha de sangre marcó el sitio exacto donde cayó. Testigos refieren que minutos antes lo vieron en compañía de otro hombre y una mujer. Los tres participaron de un robo en una farmacia cercana donde sometieron a la joven que atendía en esos instantes. Amenazándola con un arma de fuego. En el momento de la apertura que levanto una puerta, cuando voy a levantar la otra, él me pone la pistola y me dice que pase, que le dé el dinero. Dinero y medicinas y pañales y leche. Un uniformado se percató de los hechos y procedió a solicitar refuerzos. Cuando los tres implicados se vieron descubiertos, emprendieron la huida sobre una motocicleta. Pero el agente policial logró empujar a uno de ellos, quien cayó de la moto. Los otros dos lograron escapar. Sí, se quiso escapar en la buceta, como no pudo, se cubrió ahí y empezó a disparar al policía que estaba atrás de mí. Viendo que no tenía opciones, el presunto ladrón intentó robar este vehículo. Su dueño había llegado hasta ese lugar para comprar huevos. De pronto se genera el cruce de balas entre el sospechoso y los uniformados. En medio de esa descarga, el inocente resultó herido con dos impactos en su cuerpo. El estado del señor del carro indica que está estable el señor. Solo se llevaron sueldos monedas porque ya llegó la policía inmediatamente. Tanto el sospechoso como el ciudadano que compraba huevos fueron trasladados hasta una casa de salud, donde minutos más tarde se confirmó la muerte del supuesto ladrón, producto de cinco impactos que recibió en su cuerpo. A este antisocial se le encontró en su poder un arma de fuego con cuatro cartuchos en su tambor. Y hay indicios de que la persona que vino es una gordita que ha robado en otras farmacias, en otra cadena. Informó José Mora.